Ya que tal de ahí, como estáis? todo bien, todo bien a tirarse no mas Ya, vamos, está bien tu y aquí me agarro y trabajo Con la mano por allá no estoy ya y te tiro ya 3, 2, 1, ahora ¡vámonos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Tírate, güey! ¡Tírate! ¡Excelente! ¡Vamos, constante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, constante! ¡Vamos para frente! ¡Vamos, constante! Gracias por ver el video.